Bueno, ya para terminar esta sección, el japonés Ryotsuke Iri, con tan solo 19 años de edad, rompió el récord mundial de los 200 metros dorso en Canberra, Australia. ¿Con aletas? No, no, así nada más. Naturalito. En un evento de natación denominado Duelo en la piscina. El tiempo fue de 52.86 segundos. Ese cuate me gana él nadando y yo corriendo. Sí, bueno pues, las marcas son para romperse a fin de cuentas, ¿no? Los récords se imponen y llega otro y te lo descompone. Qué bárbaro, pero ve nada más. ¿Tú veas cómo le hacen? Sí, son técnicas. Tú le haces eso en una alberca a Arturo y sacas el agua. Por eso no me meto a la alberca. Chocoteando. Si no, ¿cómo se van a divertir los demás? Para el momento los deportes salpican. Al rato, si nos da tiempo, vamos a meter, si se le puede llamar, color de lo del descenso. Oye, hay una imagen que yo quiero que saques. Cuando termina la transmisión del partido NECAX América, hay dos fanáticos, Gais. Ah, uno con playera de la América y otro en el NECAX. Se comprobó de jóvenes, cuchillos y de viejos, puñales. Eléctricos para acabar. Y bueno, nosotros nos vamos con el clima. Erika, ¿cómo va a estar el día? Canels, el sabor ganador, presentó.